En este momento estamos desarrollando una investigación financiada por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación que se llama Educación para la Paz, participación de las mujeres afrodescendientes en las movilizaciones sociales. Precisamente en las movilizaciones sociales en el territorio chocuano. Entonces estamos en este ejercicio inicialmente de la construcción del diseño metodológico, de la revisión de literatura para poder comprender un poco el fenómeno y poder aprender también de cómo han sido esas movilizaciones sociales en el territorio. Entendiendo que el territorio del Chocó es un territorio que ha logrado muchas cosas a través de las movilizaciones sociales. El Chocó, nosotros sabemos que históricamente ha tenido una condición vista desde una sola manera y es desde afuera. Entonces poderlo nosotros mismos como territorio chocuano, como mujeres afro, como mujeres chocuanas, contar esa historia, contar esa agencia, contar cómo lo hemos hecho y cómo hemos estado en estos procesos de transformación y de participación y de desarrollo del territorio. Creo que nos permite verlo desde el aporte que han hecho los afros a la historia misma. Nosotros en principio estamos trabajando con mujeres que han hecho sus procesos de activismo en diferentes énfasis, desde el tema cultural, temas ambientales, sociales, políticos, pero también con mujeres que han estado trabajando con víctimas del conflicto. Hemos entendido precisamente esa sostenibilidad que tienen las mujeres en la sociedad y cuando estamos hablando de participación, cuando estamos hablando de sororidad, cuando estamos hablando incluso de seguridad alimentaria, cuando estamos hablando del cuidado y el servicio, creo yo que son elementos que es importante tenerlos en cuenta en el contexto de la paz. Para nosotras es sumamente importante que la ciencia baje a los territorios, a las comunidades. Nosotros necesitamos mejorar la calidad de vida de las mujeres, pero también de los procesos que las mujeres ejecutan en las comunidades y lideran. Entonces, si hay capacidad científica, desde las ciencias básicas y las ciencias aplicadas, eso indica que los procesos de las mujeres mejoran. Se mejora la calidad de vida de la persona, de las organizaciones. Se aprenden a reclamar y a construir procesos de alto nivel, que nos permita ir avanzando en la lucha popular, pero también en la cualificación de los territorios. Porque las mujeres necesitan estar en paz. Y ciencia para la paz es muy importante que esté en estos territorios, porque ayuda a construir los procesos de mujeres desde la ciencia y el conocimiento que tienen las mujeres en los diálogos de saberes, llevarlos a ciencia, elevarlos, toda esa sabiduría popular que tienen las mujeres, darles un contenido científico.